de la República, señora Maribel Avanzamos Maribel Gordón, la candidata a vicepresidente de Saúl Méndez del FAT, está con nosotros en la mañana de hoy. Bienvenida. ¿Por qué ser vicepresidenta de la República, señora Maribel Gordón? Bueno, nosotros desde hace muchos años venimos impulsando un proyecto, un proyecto que se basa en la necesidad de refundar este país, de adecentarlo, de construir las oportunidades para las necesidades insatisfechas de la mayoría de la población, un proyecto que está impulsando la necesidad del desarrollo nacional y social a partir de priorizar la vida como el eje fundamental del que hacer económico, social y político, y que además tiene como base la necesidad de impulsar los sectores productivos de este país, es decir, el agro y la industria. Eso es un reto, lo hemos vivido y lo hemos impulsado desde nuestra participación en los movimientos sociales, en los movimientos gremiales y hoy, desde hace algunos años, estamos desde la contienda político-electoral. En los últimos 29 años, que son los 29 años post-dictadura, post-invasión, el rol del vicepresidente en su gran mayoría de los gobiernos ha sido de ministro, creo que hay algunas excepciones, muy pocas, y no sabemos a ciencia cierta cuál debe ser el papel de un vicepresidente en este país. ¿Cómo lo ve Maribel Gordón? Nosotros lo vemos como un proyecto integral, es decir, la vicepresidencia debe acompañar al presidente, pero fundamentalmente debe gestar los espacios para la conversación, para el diálogo, para el impulso de las propuestas del desarrollo nacional y social. En ese sentido, creo que el vicepresidente, la vicepresidenta en nuestro caso, tendría esa función de apoyar, de conducir procesos de transformación y de diálogo donde la población así lo requiera. O sea, si eso hace la necesidad de lo que algunos me han preguntado, que me traslade de un gabinete de sector externo, que es donde ha estado fundamentalmente, a un gabinete de sector económico, tendría que valorarse. Maribel Gordón, como vicepresidenta que acompaña la fórmula de Saúl Méndez, estaría donde sea necesario, estando e impulsando este proyecto de transformación. O sea, no descarta un ministerio si se lo ofrecen. Si es necesario, lo asumiríamos, pero creo que también hay un conjunto de profesionales que está en los diversos ministerios, que son funcionarios, que conocen la dinámica y que han sido marginados. Nosotros una de las cosas que creemos es la necesidad de hacer que la persona, los profesionales que están en el sector público, asuman responsabilidades de conducción de lo que ellos bien saben hacer. Estoy frente a una persona que tengo años de estar viendo en los medios de comunicación, de manera congruente, hablando de los temas nacionales. No se está estrenando en esta campaña política. Le pregunto, ¿quién es Maribel Gordón? Para que la gente lo sepa. Bueno, Maribel Gordón, primero que nada, es panameña. Me declaro patriota. En ese sentido, hemos venido impulsando y caminando desde nuestras vidas estudiantiles, donde fuimos dirigentes. En la Universidad de Panamá tuvimos la oportunidad de ocupar todos los cargos donde participamos electoralmente. Yo fui secretaria general de la Asociación de Estudiantes de Economía, la primera secretaria mujer. O sea, sabe buscar votos. Más que saber buscar votos, nosotros tenemos una propuesta que le hacemos. Por ejemplo, en esa vida estudiantil, una de las cosas que llevamos adelante fue la necesidad de construir una biblioteca especializada de economía. Hoy es una realidad. Las estamos nosotros. Fui su vicepresidenta también del comité. Maribel Gordón es una persona que ha acompañado al movimiento social panameño. ¿De dónde es? Panameña, de la ciudad de Panamá. Pero mis padres son mi madre de la arena de Chiteré, mi padre que ya falleció de Penonomé. Entonces, yo soy una combinación de azuero y cocle, de la cual me siento orgullosa. Hemos sido acompañantes también de los movimientos gremiales, de educadores, de obreros, de pequeños productores, de cooperativas, de instancias comunitarias, de indígenas, de la juventud, con la cual me identifico mucho. Yo soy docente de la Universidad de Panamá, catedrática, trabajo permanentemente con ellos y sobre todo desde muy corta edad pertenezco a organizaciones del movimiento de mujer en este país. Primera vez, la segunda vez que va al ruedo político. Así es. Maribel Gordón solo ha pertenecido al Frente Amplio por la Democracia, que es un partido que efectivamente recoge mi sentir de lo que debe ser una sociedad con equidad, con justicia, en pleno goce de todos los derechos humanos. ¿Cómo atacarían ustedes la corrupción de frente, brevemente, y cuáles serían precisamente las herramientas o los mecanismos para acabar con eso una vez por todas? Bueno, nosotros lo primero que creemos es que todo aquel que está siendo acusado por actos de corrupción debe ser investigado, juzgado y condenado. Y esa condena implica rescatar los bienes que le han usurpado, que le han asaltado a la sociedad panameña. Para nosotros eso es fundamental. Creemos en la necesidad de una justicia verdadera y no de justicias selectivas. Creemos en la necesidad de refundar el país a través de establecer leyes muy claras de transparencia, de gestión con eficiencia y eficacia. Es decir, los ladrones de cuello blanco, porque los que no son van presos, se les detiene e incluso pasan más tiempo en la cárcel de la condena que deberían recibir, dada la mora jurídica que existe, estarían siendo juzgados. Los vamos a llamar, los vamos a investigar, a juzgar y a condenar. Y eso no solamente ataña a las dos últimas administraciones. Aquí la corrupción se viene profundizando y en lo que algunos han llamado procesos democráticos, gobiernos democráticos, la corrupción es cada vez más galopante. Una pregunta sobre ese tema de la corrupción. Hoy en la papeleta, o el 5 de mayo, en la papeleta de votación van a aparecer varias personas que todavía no han aclarado su situación con la justicia, pero que se están metiendo en esto buscando fuero electoral y buscando ver cómo logran ganar una elección para simple y sencillamente ya vacunarse. ¿Qué piensan ustedes de esto? Nosotros hemos denunciado esto, creo que en la asamblea de diputados, incluso en este momento hay un conjunto de ellos, no podemos olvidar que, por ejemplo, todos los partidos políticos en el periodo anterior y muchos de los diputados que están en la asamblea fueron reelectos a partir del uso de los 420 millones del PAN, lo cual era un asalto a los recursos del Estado panameño para satisfacer necesidades. Nosotros, bueno, el código establece que tiene que haber sido juzgado y firme, creo que son de los, de las normativas que deben ser revisadas. Definitivamente que sí. Para nosotros los delitos contra el Estado, contra los recursos del Estado, no deben prescribir. La inseguridad, que es uno de los graves problemas, usted que viene de los sectores populares, que enfrenta el panameño de a pie, aquí se habla solo de que estamos, hemos mejorado porque hay menos homicidios, pero no se considera o no se toma en cuenta la cantidad de hurtos y robos a los que está sometido el pueblo panameño de manera constante. En esa materia nosotros estamos proponiendo que hay la necesidad de construir una política criminológica, que mire de manera integral el problema de la inseguridad ciudadana, que atienda las necesidades sociales de esta población que se ve expulsada del mundo educativo y del mundo laboral, que le permita oportunidades, que baje el amor a que se condene a los que se tienen que condenar y que paguen por sus delitos cometidos. Entonces tenemos una visión no de manos duras, como aquí se la ha llamado, no de mayor represión, como se ha querido pretender. El fenómeno de la criminalidad, de la delincuencia no se corrige con este tipo de política y ha sido demostrado a nivel mundial. Por eso estamos abogando por una política criminológica que atienda de manera integral el problema de la delincuencia y la inseguridad. Ustedes no favorecen corrientes extremas, mano cadena perpetua o pena de muerte. Bueno, la sociedad panameña no ha dado una discusión sobre este tema. Algunos han planteado que hay crímenes tan horrendos y en esos también están los crímenes contra la sociedad panameña, contra el Estado, que deberían juzgársele de esa manera. Es necesario efectivamente que la sociedad panameña dé una discusión sobre estos temas y, por ejemplo, determinar cuál sería el camino a seguir. Algunos dicen, bueno, algún violador de infante debería ser juzgado de otra manera. Realmente es una discusión que debe dar la sociedad panameña. Por eso es que nosotros planteamos una constituyente originaria. En esa constituyente originaria la población va a definir en todos los estados de la sociedad, económico, político, social, ambiental, el qué hacer y el cómo hacerlo, con el conjunto y la participación de todos los sectores sociales de este país. Vamos al punto ideológico, que no puede quedarse atrás. Creo que el FAT es el único colectivo político que tiene ideología en este momento. Bueno, todos tienen ideologías. Que haya en su ideología un elemento de oportunismo y que pueden estar perfectamente aquí y allá evidencia. Pero marcaba realmente el FAT. Nosotros hemos planteado un proyecto amplio, en el Frente Amplio por la Democracia convergen diferentes visiones que los caracterizan, yo diría, tres elementos fundamentales. El patriotismo, el respeto a los derechos humanos como una de las visiones fundamentales, la necesidad de una visión de política económica, de carácter social y también hemos señalado como elemento fundamental la necesidad de la democracia, construir real democracia. En nuestro partido hay, que sé que por ahí viene, si hay gente de izquierda, sí. Sí, porque me gusta hablar del tema, porque voy a modelos específicamente, y voy a modelos porque es lo que más cerca hemos tenido. En América del Sur hemos tenido algunos ejemplos totalmente diferentes. Un Pepe Mujica, un hombre admirado y respetado, un Lula da Silva, que para muchos hizo un excelente trabajo, pero que hoy está enfrentando la justicia, pero también hemos tenido a Correa en Ecuador, un hombre graduado en grandes universidades en los Estados Unidos, pero también hemos tenido a Maduro, que hoy día está enfrentado a una situación muy complicada. ¿Cuál a juicio de ustedes sería el mejor modelo a seguir dentro de estas opciones que he presentado, que puedo traer también a Daniel Ortega de Nicaragua, que son de tendencia socialista? Bueno, nosotros hemos sido muy claros, el mejor modelo a seguir en Panamá es el de la identidad nacional, es decir, un modelo panameño. Aquí no se trata ni de copiar ni de calcar, aquí se trata de construir una base de desarrollo nacional y social con una identidad nacional, que es lo que debe prever en el país. Hay políticas económicas exitosas en algunos países de Europa, en países de América, que pueden ser ir de referencia, sí, pero nuestro modelo no va a ser similar al de ningún otro país, nuestro modelo es un modelo... Nuestra propia aspirina, como decía panameño. Yo soy economista y una de las críticas que se le hacen a los economistas es cuando traemos las recetas importadas que nos imponen los organismos internacionales y ni siquiera pasan por ese reacomodo de nacionalizarla. Nosotros no creemos en eso, creemos en un proyecto nacional. Con ese modelo de ustedes, ese proyecto de ustedes, sería transformar por completo, cambiar por completo la dinámica económica que estamos viviendo o algunos ajustes. Hay que hacer un correctivo. Cualquier país que ha atendido el desarrollo empieza por un sólido modelo, un sólido desarrollo de sus sectores productivos. En Panamá se ha desmantelado el agro y la industria. Entonces ahí hay que atender esa prioridad y esa necesidad. Garantiza seguridad alimentaria, es lo que más generan empleo, brinda oportunidades al sector rural, puede promover economías campesinas, evita migración y por ende marginalidades en las áreas urbanas, pero eso no es lo que se atiende. No hemos señalado descuidar el sector servicio que ha sido histórico en Panamá, pero cualquier economía que crezca armónicamente tiene que tener un complemento, un equilibrio entre sus tres sectores económicos. agro, industria y servicios comercios. El de Panamá no es así, por eso una de las definiciones que tiene la economía panameña es de hipertrofia económica. Llevarnos de un extremo al otro o buscar los balances. El equilibrio, estamos diciendo un equilibrio entre nuestros sectores productivos, un sector servicio de comercio dinámico, pero que responda al proyecto nacional. Muy bien, la asamblea, ¿qué cree usted que debe pasar con la asamblea? Que todavía le debe a este país una explicación de muchos actos de corrupción que se han cometido ahí. Nosotros creemos que parte de la refundación nacional son los tres órganos de gobierno, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El legislativo está siendo tremendamente cuestionado porque para nadie es un secreto los actos de corrupción que ahí se están estando. Las planillas, las formas en que se dan los pactos de gobernabilidad que algunos dicen son a través de chequera, el divorcio entre la gestión legislativa de los diputados y las necesidades de la población, la emisión de una serie de leyes que no responden ni al desarrollo sostenible de este país, ni al desarrollo nacional de este país, ni al desarrollo social de este país. ¿De qué le vale a los panameños una asamblea de espalda a los intereses nacionales? Y con altos emolumentos porque la asamblea tiene un alto costo para la población panameña, para las panameñas y los panameños que somos los que pagamos los impuestos. Se me acabó el tiempo brevemente, 30 segundos, son siete nóminas. ¿Por qué tendría la gente que escoger a Méndez y a Gordón? Porque aquí hay dos propuestas, la de la corrupción, la de la impunidad, la de seguir como modelos que no permiten la equidad y la justicia social, la de la chequera, versus la propuesta que sólo encabeza el Frente Amplio por la democracia, que está impulsando democracia, equidad social, estamos planteando desarrollo sostenible a descentar el país y sobre todo tomar a la población en cuenta para las decisiones trascendentales de este país que no ha hecho ningún gobierno. El FAT es el único partido que no está involucrado en ningún escándalo de corrupción. Los otros y los independientes han pertenecido a esos partidos involucrados en la corrupción. Gracias, profesora Maribel Gordón, por estar aquí con nosotros. Gracias.